Por fin llegamos al viernes y empezamos a palpitar lo que va a ser un fin de semana, sobre todo un domingo, con actividad a full. Y vamos a tener a los dos equipos de aquí de San Carlos Centro, a Central y a Argentino, buscar un lugarcito en la gran final del campeonato Apertura de Primera División de la Liga Esperencina de Fútbol, torneo centenario del club Domingo Faustino Sarmiento. Central estará jugando aquí en San Carlos, en el Rogerio Fedele, ante Juventud de Esperanza. Y Argentino estará viajando hasta Laguna Paiva para enfrentarse a Alumni de esa localidad. Van a ser dos cruces, dos encuentros, seguramente muy parejos. De más está decir que ninguno de los dos equipos de San Carlos tiene asegurada la final, ni mucho menos. Van a tener que pelear y luchar y sudar bastante para poder justamente conseguir ese lugarcito. Es cierto que hay como un muervo sobre la posibilidad de que haya una final clásica entre Central y Argentino. Pero vamos a arrancar hablando un poquito de Central y de Juventud de Esperanza, que es el partido que se va a jugar acá en San Carlos. Bueno, es una final anticipada, por decirlo de alguna manera. Juventud de Esperanza es el último campeón que tiene la Liga Esperencina de Fútbol. Es uno de los mejores equipos en la actualidad. Antes de que arrancase el torneo, uno podía decir que Juventud era uno de los candidatos a salir campeón. Y más allá de que Central es local, y eso es una ventaja, es un plus, por supuesto, porque la localidad pesa y eso Central seguramente lo usará a su favor. Tiene enfrente a un rival que no se le va a hacer fácil. También Juventud de Esperanza, por un lado creo que es positivo y por el otro lado creo que es negativo. Está jugando también la Copa Santa Fe. Hace poquito dejó en el camino a Benur de Rafaela. Nada más y nada menos. Benur, que es un club importantísimo de la provincia. Bueno, Juventud de Esperanza lo eliminó en la segunda fase de la Copa Santa Fe. Creo que por un lado eso es positivo por el hecho de que Juventud viene al palo en lo que tiene que ver con lo competitivo. Y por el otro también viene con un poco más de cansancio seguramente. Y llega con ese cansancio cuestas a este cruce. Pero bueno, eso no significa tampoco mucho. Pero Central, si es inteligente, si es un buen partido, seguramente va a poder ganarle a Juventud. Pero, repito, va a ser un partido fácil para los dirigidos por Martino Bando. Que hasta ahora vienen haciendo un torneo casi que impecable. Porque solamente perdieron un partido en la fase regular. Recordemos aquel partido entre Argentino de López. Después ganaron los dos clásicos, entre el Depor y ante Argentino. Desde que arrancaron los cruces pasó, quizás con un poquito más de sufrimiento en cuartos justamente ante Argentino de López. Pero pasó con cierta holgura. Y por ahora viene bastante bien el equipo de Martino Bando. Casi quedé sin tropiezos en el camino. Vamos a ver qué pasa ahora en este cruce que me parece que va a ser un partido muy, pero muy parejo. Incluso, quizás, por qué no, penales. Hay que estar atentos a cualquier alternativa que pueda suceder el día domingo. Por supuesto que lo que queremos es que ganen los equipos de San Carlos. Y Central es un equipo que siempre se hace fuerte en estas instancias. Y que esperemos que pueda volver a hacerlo. Para poder justamente conseguir la que sería su cuarta final consecutiva. Que esto lo venía pensando antes de hablar justamente sobre el tema. Central fue finalista y campeón en el 2022. Y fue finalista en los dos torneos del año pasado. Así que, de alcanzar la final, sería su cuarta final consecutiva. Y si nos vamos más atrás en el tiempo. También fue finalista y campeón en el 19 y en el 18. Y los únicos torneos donde no llegó la final fueron los dos del 2021. Repito, si es que llega la final el próximo domingo. Pero, para eso, habrá que esperar un poquito. Ahora vamos a hablar de Argentino. Que, bueno, el equipo que dirige Castor Soria. Está en una instancia casi que histórica. Habría que chequear y analizar un poquito los antecedentes de Argentino. Antes de pasarse a la Santa Fecina. Hace muchísimos años atrás. Pero está a las puertas de una definición de campeonato. Lo cual, para Argentino, sería algo histórico realmente. No salió campeón de la Liga Esperencina argentino hasta el momento. Y va en búsqueda de esa primera estrella. Que, más temprano que tarde, va a llegar. Porque Argentino, desde que volvió a la Esperencina, viene siendo habitual protagonista de los torneos. Quizás el año pasado, cuando recién empezaba a deambular de vuelta por la Liga. Sobre todo en el primer torneo le costó un poco a Argentino, más allá de que llegó a cuartos de final. Es decir, llegó hasta los ocho mejores del torneo. Después, en el segundo torneo del año, se acomodó un poco mejor a la categoría. Le costó dar un poquito los cruces. Y, de hecho, perdió por penales ante San Martín de Progreso, también en cuartos. Pero ahora, en este tercer torneo de Argentino, en su vuelta a la LEF, hasta ahora, viene siendo bastante, bastante positivo. Bueno, bastante no. Viene siendo muy positivo el torneo de Argentino. Fue, creo que de menor a mayor. Porque por ahí arrancó con algunas dudas. Había perdido el clásico con Central. Perdió un partido ante Pilar como local. Un partido que, si bien fue un resultado muy agultado. Más de lo que se vio en la cancha. Creo que sembró algunas dudas. Sin embargo, después Argentino se volvió a acomodar. Ganó varios partidos. Y terminó siendo una muy buena fase regular. Y después de esa fase regular, vinieron los cruces. Donde primero dejó en el camino a Sportivo del Norte. Con un empate en el 12 de enero. Y recientemente logró un triunfazo de esos que quedan en el recuerdo. Ante Unión Progresista. Una goleada por cuatro tantos contra uno. Una noche inolvidable para Jonathan Barco. El goleador del equipo que, atención, con Barco que se destapó. Yo creo que en el momento justo. Porque, bueno, estamos ya en momentos decisivos del torneo. Y qué mejor que tener a tu goleador con la pólvora encendida, como se dice. Argentino arrancó de menor a mayor. Y creo que está en un momento especial. Va a tener que jugar ante Alumni en alguna paiva en condición de visitante. No conocemos mucho a Alumni realmente. No lo hemos visto jugar. Sabemos que fue el líder de la zona norte. Que hizo, creo que, una muy buena fase regular. No sé si no perdió... Creo que perdió un solo partido Alumni en la fase regular. Después había quedado invicto. Y ahora en los cruces, sobre todo, destacamos que le ganó recientemente a Atlético Fran. Por la mínima. 1 a 0 allá en la Una Paiva. Es una incógnita saber con qué equipo, con qué club se va a enfrentar Argentino. Seguramente va a ser un partido duro. No creo que Alumni en la Una Paiva sea un rival fácil, ni mucho menos. Por algo fue el líder de la zona norte, ganándole a equipos duros que tiene esa zona. Y después en los cruces, no ha titubeado el equipo paivense. De hecho, por algo está entre los cuatro mejores para Argentino. Bueno, quizás la negativa es que no pueda ser local. Que siempre, como decimos, ser local es un plus. Pero, bueno, el equipo de Castor Soria ya ha sabido ganar partidos importantes de visitantes. De hecho, lo ha hecho este torneo. Y, además, está el incentivo de que está a las puertas de una final. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de Castor Soria, que también está ahí. A un pasito en más de poder alcanzar una histórica final de Liga Esperanzina. Ambos partidos se jugarán el domingo a las 15.30 horas. Tempranito, ¿eh? Me llamó la atención por ahí. A veces los partidos se juegan un poquito más tarde. También es cierto de que estamos en época de frío. Y sabemos que, bueno, anochece un poquito más temprano. Así que, por eso, los partidos se van a jugar bastante temprano. 15.30 horas los dos encuentros. En el Rogerio Fedele por un lado. Y en Laguna Paiva por el otro. Y, por supuesto, que el día lunes te vamos a contar si finalmente tenemos clásico en la final. O si finalmente llega uno y no llega el otro. O si no llega ninguno de los dos. Ojalá que lleguen ambos. Sabemos que después, en la final, te quiero ver realmente lo que va a ser esa final. Si es que se da. Ya se va a jugar en cancha neutral. La final, sea quien sea los finalistas. Se va a jugar en cancha neutral. Que todavía no está definido en cuál. Pero, bueno. Está la posibilidad latente de que haya clásico. Y eso siempre nos incentiva un poquito más a ver. Y a estar al tanto de lo que pase. Ya se ha definido, sí. Lo que va a ser la final de tercera división. Y esto lo vamos a comentar medio rapidito. Porque, bueno. Lamentablemente, ningún equipo de San Carlos llegó hasta estas instancias. El día miércoles se jugaron los partidos de semifinales. San Lorenzo y Argentino de Frank empataron 2 a 2 en el Delfo Yori. Y fue victoria 5 a 4 para Argentino de Frank en los penales. Para Argentino de Frank que se mete así en la final. Y Boca de Nelson, que es el equipo que había eliminado a Argentino de San Carlos. Le ganó 1 a 0 por la mínima a Esportivo del Norte. Que es el equipo que había eliminado a Central. De esta manera, Boca de Nelson se mete en la final de reserva. Va a ser una final inédita. Entre Boca de Nelson y Argentino de Frank. Van a estar jugando en la cancha de Juventud de Esperanza. Ahí se va a jugar la final de tercera. Y uno de los dos equipos va a ser el flamante campeón de tercera división de la Liga Esperancina. Lo que tiene que ver con el campeonato de reserva. A la espera de lo que suceda el día domingo con el campeonato de primera división.